Más mañana yo me iré sin ti ¿Cómo pasarán mi tiempo? Yo no sé sin ti, sin tu amor Ahora estás aquí, junto a mí Ahora estás aquí en esta alcoba, tú ya soy, amor mío Desde mañana yo me iré sin ti, sin tu querer Nueva vida, nueva realidad Te esperaré, tú eres la vida mía Cada día yo te escribiré Tú piensa a mí y el tiempo volará Abrásame amor mío, hazme lo que sé Quisiera que esta noche no tuviera fin Más mañana solo un sueño llevaré Y cuando volveré junto a ti Besarte no será un sueño, yo lo haré Amor mío Desde mañana yo quedaré sin tu querer Nueva vida, nueva realidad Te esperaré, tú eres la vida mía Cada día yo te escribiré Tú piensa a mí y el tiempo volará Tú piensa a mí y el tiempo volará Nueva vida, nueva realidad Te esperaré, tú eres la vida mía Yo te esperaré, tú eres la vida mía Yo te esperaré, tú eres la vida mía Tú piensa a mí y el tiempo volará